Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo el que va a servir. ¡Gracias!